Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a Cinemate. Hoy os traemos una entrevista con un director interesantísimo, creador de la película de animación La Otra Forma, ganadora a la mejor película de animación en el Festival de Sigis de 2022. La verdad que es una película que no os podéis perder porque deja muchísimo en qué reflexionar sobre el mundo actual y por si no la habéis visto, os dejamos la reseña que tenemos en nuestro canal, que os dejo el link por aquí. Ahora sí, vamos ya con la entrevista de su director, Diego Guzmán. Diego, buenas tardes, bienvenido a Cinemate y muchas gracias por dedicarnos tu tiempo para esta entrevista. No, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, tú eres el director y guionista de una película que nos encantó, que se llama La Otra Forma, y bueno, es una película muy curiosa que no tiene diálogo y explora como una distopía futurista. ¿Cómo surgió la idea para este proyecto? Bueno, obviamente es un proyecto que tomó mucho tiempo, realmente tomó un poco más de 10 años desde la concepción de la idea. Ya, ya, o sea, desde que tienes la idea y empiezas a buscar recursos, ya una vez conseguidos los recursos, realmente la producción de la película duró más o menos 5 años, que también es un montón de tiempo. Y yo siempre digo que a veces también las ideas más locas pueden surgir de las cosas más naturales. Y a mí lo que me pasó es que yo empecé a mirar alrededor la cotidianidad de mi mundo y empecé a ver que todo era cuadrado, literal. O sea, las ventanas, las puertas, las pantallas, los celulares. Y entonces como que me empecé a cuestionar como, venga, ¿por qué todo es cuadrado? ¿Por qué los celulares son cuadrados y no redondos? Tal vez, no sé. ¡Qué bueno! Y ahondando en esta pregunta, pues realmente uno se empieza a encontrar cosas, pues que ya en serio, o sea, sí hay un orden de por qué las cosas son cuadradas, como para el aprovechamiento de la materia prima, pero también es como, muchas veces las cosas ahorita son cuadradas como por establecer una especie de falta de estilo. Por eso se ve mucho en la arquitectura también. Ya no tenemos estas cosas rococó o góticas, si no, no, ahora es más como floques. Exacto. Entonces como que todo esto me llevó a pensar que también si de repente todas las cosas son cuadradas, pues va a llegar un momento en que nosotros mismos también nos volvamos cuadrados. Y entonces la primera manera que se me ocurrió de volverme cuadrado, literal, fue ponerme una prensa en la cabeza y espicharme, y espicharme, y digamos que de ahí empezó a surgir todo. O sea, empecé como un poco con las máquinas y entonces a partir de eso pues empezaban a salir los personajes, empezó a surgir un mundo y bueno, realmente se fue agrandando hasta que ya se volvió todo el mundo de la otra forma. Impresionante, me has dejado. Me ha gustado muchísimo. ¿De dónde te ha surgido la idea? Esto que podríamos llamar la cuadratización de todo lo que has puesto en la película, ¿podría implantarse en la sociedad actual, como otras muchas ideas se implantan? ¿Cómo crees que evolucionaría en nuestro mundo? Sí, no, pues yo soy un fiel creyente de que la cuadratización existe y probablemente para allá vamos, mejor dicho, porque cada vez ahorita me da como mucha risa cuando por ejemplo sacan en marcas de... ahorita sacaron como... hace como tres años sacaron el Renault Cube, una cosa así, el auto Renault Cube, y ahora están sacando... sí, como que todos... entonces yo sí creo que realmente... o sea, yo sí estoy muy convencido de que hacia allá vamos, de que vamos como en una especie de estandarización, de que ahora todos tenemos que ser un poco lo mismo, todos tenemos que buscar como tener una misma forma, cada vez la diversidad se pierde un poco, y realmente esa era como la idea de... bueno, imaginemos a futuro qué pasaría si esta idea de la cuadratización se expande por todo el mundo, incluso a nivel político, a nivel religioso, porque la película también a veces digamos que hace como también mucha alegoría pues al... la idea de un paraíso arriba en la luna o algo así, a nivel pues estético, obviamente, a nivel social, bueno, mejor dicho, también nos habíamos inventado de que pues es como también a nivel de la historia, que pueden cambiar la historia, que de pronto ahora se vuelve más importante el tipo que descubrió el cubo, el que descubrió el cuadrado en lugar de la persona que descubrió la rueda, no sé, una cosa así. y así, o sea, realmente lo que fuimos haciendo fue buscando como estas proyecciones de, bueno, cómo en un futuro, realmente en un futuro cercano, se transformaría esta sociedad, porque sí, yo creo completamente que para allá vamos. Bueno, tal como me lo estás poniendo, más que una distopía es una profecía. Sí, exacto. Yo estoy obsesionado y creo que algo, algo sucede cuando mucha gente termina de ver la película, que es que salen del cinema o salen de donde sea y empiezan a literal mirar alrededor y a decir, oye, casi todo es cuadrado y se entran como a, como a tener una nueva mirada del mundo alrededor y eso me parece muy, muy, muy curioso y muy chévere también. Sí, sí. Bueno, si hay gente que piensa que la tierra es plana, ¿por qué no podría ser cuadrada, ¿no? Sí, claro, exactamente, si esto del terraplanismo volvió a estar de moda, pues imagínate, ahora es el terracuadrismo. Exacto. ¿Por qué decidiste en esta película prescindir del diálogo? Bueno, hay como muchas razones, también es un proceso que obviamente toca tomar muy al inicio del proyecto, porque digamos que a partir de que no tenga diálogo es que se cuadra el resto de toda la cinematografía, incluso el mismo diseño de personajes que tienen que ser mucho más expresivos con las manos, con las caras para que expliquen las acciones. Realmente, en el proceso de creación ya nos fuimos dando cuenta de que visualmente estábamos diciendo muchas cosas. La misma idea de que el mundo es cuadrado, no hay que mencionarla, no hay que decir el mundo es cuadrado y toda esa cuestión. Había otra cuestión que también nos parecía muy curiosa y era que el lenguaje es algo que siempre es fluido, es cambiante, entonces el lenguaje realmente no es cuadrado. Y empezamos a intentar un montón de cosas como decir, bueno, ¿qué pasa si nos inventamos un lenguaje de 10 palabras nada más? ¿O qué pasa si solamente dicen sí y no? Y al final fue como no, 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 o sea, si lo vamos a hacer ya sin diálogos, pues ya metámonos completamente. Y a partir de eso, pues todo lo que te digo, todo el diseño de personajes, la cinematografía, pues obviamente el sonido y la música empezaron como a jugar y también fue un reto. Esta es mi primera película y digamos que era show don't tell quieras o no quieras, me hemos dicho, entonces me pareció también como un buen ejercicio de cómo resolver todo este tipo de problemas sin recurrir al diálogo. Muy interesante. Esta metáfora de desprendernos de la forma que nos impone la sociedad, encontrar nuestra propia forma de ser que es tan poderosa y que también la transmites en esta película, valiéndose nada más que del lenguaje visual como mencionas. Los mecanismos que nos oprimen no son tan mecánicos, pero sin duda alguna, sin duda alguna, sí que somos oprimidos por mecanismos figurados de la sociedad, imposiciones sociales. ¿Cómo crees que podemos aplicar esta liberación del protagonista en nuestro día a día? Sí, digamos que había un abordaje que quería tomar con esta película que me parecía muy importante y es que el personaje le es muy difícil despertar de esta cuestión. O sea, yo creo que incluso de pronto en un esquema narrativo un poco más clásico el personaje despertaría antes, pero, o sea, la típica que ya despierta y, no sé, de pronto hace una revolución de los circulares versus los cuadrados o algo así, pero a mí me gustaba contar la historia que es más común, es más de nosotros, de la gente que no despierta y que, porque realmente nosotros queremos pertenecer a algo siempre, o sea, nosotros, esta idea pues de estar, queremos hacer parte de un grupo social, queremos ser aceptados, realmente nosotros estamos más, es como en la, es muy difícil el rebelde que diga, no, me voy a imponer, me voy a anteponer a todo lo que existe, entonces era muy particular pues la idea de que este personaje sea, sea muy, vuelva a caer otra vez porque eso es lo que, eso es lo que pasa y había otra cosa también importante que es la idea de que, por ejemplo, si tú miras no hay como un enemigo, o sea, no hay un, no hay un malo, no hay un presidente del mundo cuadrado malo porque estos sistemas a los que tú te refieres también a veces son invisibles, o sea, yo siempre pongo el ejemplo de qué orden mundial nos dijo que todos teníamos que tener móviles, que todos teníamos que tener celulares que son cuadrados, o sea, nunca nadie nos obligó a eso y aún así todos tenemos que tener uno, entonces es como esta cuestión que tú no ves por eso digamos que ellos no luchan realmente como para derrocar el sistema sino realmente están casi que luchando contra ellos mismos, contra las ganas, contra esa parte de ellos que se revela, contra el sistema y entonces, bueno, yo creo que pues me parece como un enfoque un poco más realista a lo que sucede que es como pues si ahí tenemos que mediar entre esa parte de nosotros que quiere pertenecer a todo, que quiere pertenecer a un grupo o algo así, pero también que no nos perdamos en eso, que no perdamos nuestra identidad, que no perdamos nuestra individualidad en ese tipo de cosas, esa era un poco como la razón de la peli, por eso es que no quisimos meter un villano, por eso es que no quisimos, además que también pues digamos que esta idea como del dictador ya nos parece un poco obsoleta porque ahora ahora me parece un poquito más terrorífico la idea de ver que no hay nadie al mando, que no hay, que vamos a la deriva y no hay un pedo, o sea, esos son más terroríficos, no sé, me parece. Lo es, y quizás si no despertamos somos nosotros mismos nuestro enemigo, ¿no? Exactamente, sí, los personajes realmente luchan es contra ellos mismos, ellos son como su, casi que el enemigo es la parte de ellos, bueno, dependiendo de cómo lo veas, la parte de ellos que quiere encajar o que se quiere revelar al sistema, entonces, a la chica, por ejemplo, pues su cuerpo es el que, su mismo cuerpo es el que se le empieza a revelar, este personaje, ah, bueno, te los presento, el personaje se llama Pedro Prensa porque no tiene nombre, la chica se llama Cuadro Chico porque es una especie como, ella es una modelo, entonces es una especie como de nombre artístico, es como, por decir, no sé, Shakira o algo, entonces se llama Cuadro Chica y el personaje de la caja con el perrito se llama Carlos Cajuela. Me encanta que hayas sacado el tema de la individualidad porque es la siguiente pregunta que te iba a sacar, porque el hecho de pertenecer a la sociedad, girar en un engranaje bien engrasado a costa de acoplarnos, suprimiendo nuestra individualidad muchas veces, es lo único que conocemos, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que se deberían de equilibrar esa importancia de la individualidad de cada uno de nosotros y el funcionamiento común de la sociedad, el bien común? Sí, yo creo que también justo ahí es el punto, porque, digamos que también por eso era que no queríamos hacer, porque listo, ponle que el personaje triunfe y entonces ahora, claro, de pronto él representaba un poco más, no sé, la idea de pronto más circular, por eso era que todo se le dio, pero entonces, claro, si gana él, entonces ahora, ¿qué seguiría después? Entonces ahora, ahora entonces no todo es cuadrado, sino todo es circular y porque generalmente eso es lo que pasa, o sea, ahoritica, pues digamos que en nuestros gobiernos también, pues aquí en Latinoamérica y toda la cuestión es como que siempre como que una, cuando se impone un gobierno de, cuando se elige un gobierno de derecha, siempre fortalece al movimiento de izquierda y cuando fortalece, y como que cuando se llega a uno de izquierda siempre fortalece como, entonces, no es que ahorita uno diga, ah no, entonces claro, gano el círculo porque el círculo es el bueno y entonces, y porque de repente todo podría luego ser circular y volveríamos a caer en el mismo problema, yo creo que la idea siempre está como en la cuestión de dudar, de siempre no tragar entero sea cual sea el discurso que te están vendiendo, ya sea izquierda, derecha, cuadrado, círculo, triángulo, lo que sea, digamos que, y ahí digamos que es cuando, cuando te paras en tu, en tu, en tu individualidad, pero pues digamos que sin, sin, sin afectar, sin afectar que pues tenemos que ser, pues somos seres sociales, ¿no? y tenemos que, que convivir ahí pues como con los demás, igual nuestro personaje termina, termina aislado en la luna, es decir, digamos que yo siento que la idea de la pregunta es un poco como la, de la película es lanzar preguntas para pues que la gente justamente tengamos estas discusiones, pero obviamente es, creo que nosotros como cineastas tenemos la labor es más bien de lanzar preguntas, más de poner las respuestas, entonces para nuestro personaje fue eso, fue quedarse en la luna, pero, pero puede ser diferente, los otros dos protagonistas se quedaron en la tierra, sí, no sé, puede, puede haber como un sinnúmero de, de cómo reaccionas a todo esto. Sí, este despertar del personaje principal de Pedro al que lo lleva su espíritu inconformista, a mí me ha recordado mucho el despertar espiritual, ¿no? porque me gusta la filosofía oriental, etcétera. ¿Tiene este proceso del protagonista algo de influencia budista incluso o me estoy ya volviendo yo un poco loca? No, sí, 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 pues de hecho también la misma idea pues del círculo que realmente también es como reencarnación, o sea, también es como renacimiento y también un poco la idea de que pues el mundo es circular de alguna manera, o sea, como que terminan ciclos y vuelven y salen, entonces esta última parte realmente es más como una especie de como de renacimiento del personaje del personaje y que cuando ya digamos que por ende entra el círculo, hay una parte también muy importante que es que no cierra el círculo al final, no sé si te fijaste y también digamos que ahí había una cosita como de justamente no tener entonces estas estructuras completamente cerradas porque de pronto se pueden volver herméticas y ya, entonces había una cosa que también puede ser del libre, o sea, si hay algo como que me gusta de todo lo que ha sucedido con la película es que es de libre interpretación y cuando escuchas las interpretaciones me o sea, es increíble hay gente que lo ha llevado como a un nivel que uno dice como uy, ¿en serio? ni siquiera yo, ni siquiera me dice me ha ocurrido eso me encanta sí, muy ligado como con la parte budista también en ese sentido me encanta esta película ha ganado premios sencilles en Buenos Aires en Chile o sea, está llevando un éxito enorme ¿te esperabas que fuera a pasar esto? ¿habías visualizado esta aceptación? Pues la verdad para nosotros era un sueño o sea digamos que hacer una película de estas en esto es una coproducción Colombia y Brasil pero para nosotros esto era un proyecto imposible o sea era como que nadie pensaba que esto fuera a resultar por pues primero un largometraje de animación siempre es algo muy difícil de hacer pero al mismo tiempo digamos que también estábamos proponiendo una estética muy también muy exigente y también una historia así bien volada y como que o sea digamos que no era el nicho seguro de no sé tal vez a veces puede ser más comercial una película infantil de pronto con una temática más simple o algo así nosotros como que estábamos apostando como al el cine de animación es un nicho el cine de animación para adultos es un nicho dentro de un nicho y el cine de animación para adultos sin diálogos interpretativa y todo eso ya es el nicho dentro del nicho dentro del nicho entonces cuando ya nosotros la meta era lograr terminarla o sea cuando la terminamos fue como increíble esa era nuestra nuestra mayor ambición y de repente decía la película pues nosotros arrancamos en el festival de Annecy también que es el el festival más grande de animación eso ya era como sí o sea un sueño y luego pues obviamente Sitges pues imagínate o sea eso ya fue rebosó toda la toda la toda la cuestión cuando ganamos Sitges mejor dicho eso fue la fiesta y claro ha traído un montón de 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 otros premios también es chévere como que ha traído un poco lo que lo que también a mucha gente digamos que se lee mucha gente ve esta película y no sé no piensa que es latinoamericana no piensa que es ciberamericana o sea sino que no sé ellos dirán como no esto es de algún país de Europa del Este o algo eso sí porque sí nos han dicho porque a veces se imaginan de película latinoamericana de pronto otro tipo de temática y otro tipo de cosas y es chévere pues que la gente descubra que también podemos hacer esto que también podemos inventarnos nuestras propias historias digamos que esto también puede encajar como en ciencia ficción porque es un mundo imaginario y toda la cuestión y es como sí también podemos construir nuestras propias ciudades y y también meternos en nuestros propios videos raros así de gente con prensas en la cabeza y todo eso y todo este éxito te impulsa a ti a pensar en seguir con otros proyectos tienes de algo entre manos o estás intentando disfrutar del momento pues pues llevo o sea la verdad es que el Annecy y Sid fueron 2022 y o sea que digamos que la peli había estado dos años dando vueltas por el mundo también logramos por ejemplo ir a la India ir a Japón estuvimos también en o sea lo que te digo uno no uno no cree que que algo que empieza como unos dibujitos así como en un cuaderno termine pues en algo más grande aquí por ejemplo en Colombia el estreno de la película fue con una banda sonora en vivo con una orquesta sinfónica en vivo porque pues como al no tener diálogos digamos que toda la música se pudo hacer en vivo y fue fue espectacular entonces no digamos que fue un proceso súper difícil eso si no te lo voy a negar hace o sea nosotros tuvimos pues muchos errores para lograr hacer esta peli pero digamos que se aprendieron y eso digamos que me da como el impulso para decir bueno esto aprendido hay que hay que aplicarlo a la siguiente película o sea tenemos que hacer un proceso pues de de evolución de que no se pierda toda esta inversión que hicimos para sacar otra película y digamos que lo otro es que también no se quemaron mis ganas de hacer animación o sea porque hay gente que hace estas películas y dice no vuelvo a hacer una película en 10 años o sea algo bien entonces no más bien yo creo que se renovaron y con todo el éxito que ha tenido la película también digamos que se han renovado mucho y sí la idea es hacer hacer más películas ya la siguiente ya tenemos el guión de la siguiente y y nuestra nuestra empresa que es Hierro Animación está ya estamos trabajando o sea ya estamos produciendo otra película no es de mi autoría pero digamos que sí estamos intentando que que no se disipe el el tiempo de de anclar como una película con la siguiente porque pues igual son procesos larguísimos y todo eso y la idea es tener tener como una consecutividad que la gente empiece a decir como oiga vea este estudio está sacando no sé una película aprovechar ahí el tirón pero sí exacto pero esa esa es la idea esperemos que que suceda me alegro ojalá estamos esperando más proyectos tuyos y la pregunta que más nos hacen cuando hacemos una reseña que tenemos una reseña de tu película es ¿dónde se puede ver esta película? el comentario más comentado entonces yo como creo que el cine independiente mucho más que las producciones estadounidenses el cine latinoamericano hay que visibilizarlo hay que sacarlo a la luz promocionarlo te pregunto ¿crees que llegará por ejemplo en España a las plataformas de streaming? que es lo que más está viendo ahora la gente sí nosotros de hecho ahorita en España no sé por cuánto tiempo más vamos a estar pero estamos en Movistar Plus ahí se puede ahí se puede ver la peli en estos momentos pero no sé o sea bueno a la fecha que sale esto que es junio del 2024 de pronto le queda un par de meses no sabemos exactamente se está gestionando también para que tengamos un estreno así sea pequeñito en salas de cine también en España ah perfecto entonces bueno ahí les comentaremos y así mismo también en España en México en Brasil en Colombia pues ya tuvo su recorrido en cines y ahorita está en una plataforma pero pues digamos que es colombiana que es la RTBS Play bueno para la gente que nos escuche también en Colombia y digamos que una vez terminemos ese ciclo si la idea es pues que logremos también estar en alguna otra plataforma pues ya permanentemente no sé llámese Movie Netflix Amazon lo que sea ese es un poco pero necesitamos como primero terminar estos meses de estar en el streaming colombiano y ahí sí ya seguimos con eso entonces pues mantenemos informados de pronto lo que te puedo decir es que todo lo estamos toda esta información la manejamos en nuestra página en nuestro Instagram que es arroba de Odershape como la otra forma pero en inglés ahí estamos diciendo las noticias de donde las pueden ver perfecto pondremos aquí el enlace para que todo el mundo pueda verlo por último tengo dos preguntas que no son sobre la película son sobre ti porque me interesa cómo te has decidido dedicar al mundo de la animación si siempre ha sido tu sueño sí yo estudio yo vengo yo estudié artes plásticas bellas artes mejor dicho y yo siempre digo que para mí la animación es un otro arte que reúne dentro de sí muchas de las artes porque ahí tienes el dibujo la pintura el cine la música hasta la escultura si tomamos como el stop motion y todo eso entonces para mí como que en la animación logré como encontrar ese medio como para para expresar todas estas ideas y también es que no desde muy chiquito pues a mí me empezaron a volver loco pues como estas primeras películas que llegaban a Latinoamérica que no había internet en esa época como no sé que llegaban los Akiras los Ghost in the Shell como esas primeras no sé a mí me volvieron loco o sea como que yo era como uy se puede hacer esto en las artes mejor dicho y por ahí pues digamos que fuimos avanzando un poco y y ya como te digo pues esta este es mi primer lanzamiento hacia el agua a 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 al mundo de la animación y si no no yo creo que pues por mi lado va a haber animación para rato y ya cuando empezaste a formarte ¿quiénes fueron tus referentes en el cine animado? digamos que aquí para esa para la época yo soy generación 80 entonces ya para esa época digamos que no había mucho como de animación fue más digamos como de de carreras ahora en Colombia si 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 las hay también creo que sucede alrededor del mundo igual o sea al principio no había mucho donde aprender ahora ya hay ya hay muchas escuelas pero digamos que al principio pues fue muy coger los libros de animación el animation survival kids todas las también igual pues para cine el guión de Robert Mackie o sea como que un poco coger un montón de libros y e intentarle colarse las clases de cine bueno todo ese tipo de cosas yo de referentes hay uno que es absoluto que es Satoshi Kon que que o sea también es un poco como por la lo que también me ha llevado a hacer animación toda mi vida o sea yo todo el trabajo de Satoshi Kon me voló la cabeza y y digamos que sí creo que por él también me metí mucho en el en el asunto y otro también referente de pues bueno hay un montón ¿no? desde desde Chaplin que también esa es la cuestión de la película sin diálogos y todo el asunto Buster Keaton Terry Gilliam también pero hay otra de la animación que es Masaki Yuasa que que ha hecho películas así bien locas como Mind Game y ese tipo de cosas y ese también es es como un referente así bien bien loco y y hay una hay una cosa muy bonita con esta peli que es que por esta peli logré conocerlo entonces sí no sé o sea es como sueños cumplidos así momento fan total sí claro no exactamente ah pues de hecho lo conocí en Sitges porque él estuvo en Sitges en el en el 2022 entonces sí momento fan y y no pues claro otro pues digamos que esta peli ha sido o sea yo he estado muy agradecido porque si se han podido como cumplir esos esos sueños bueno la verdad es que me ha encantado hablar contigo muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo y enhorabuena de nuevo por tu película porque estamos encantados con el éxito que está teniendo porque es súper merecido y estamos deseando ver más proyectos tuyos porque bueno nos ha dejado con ganas de más la verdad ay no pues no agradecerles un montón por tenerme y también digamos que por la labor que ustedes hacen porque sí lo que tú dices este cine independiente a veces es muy difícil hacerlo llegar a la gente y pues digamos que uno pues lo que quiere es que esta peli le llegue a todo el mundo entonces pues agradecerles porque ustedes también aportan un poco a eso de expandir el universo de la película entonces no encantado muchísimas gracias bueno nos vemos pronto un gusto listo chaos chau chau